buenos días mis queridos amigos de youtube bienvenidos nuevamente a este canal en el día de hoy le estaré mostrando cómo cambia del aceite a este el trail master 300 x rs un go car o un buggy de diversión es muy sencillo empecemos solamente aquí está el tapón como pueden ver debajo del mofle tenemos que removerlo verificamos el nivel normalmente el fabricante nos dice que tenemos que cambiar el aceite por primera vez a las 5 horas de uso pero todo el mundo incluso en la tienda me lo compré recomiendan que debe de ser a una hora de uso soy yo corrido unas 30 millas con él ya que allá los marca las millas que hemos corrido igual que un vehículo y ya lo voy a cambiar este es el aceite que estará usando en el día de hoy el de la marca bill break es para ATV y side by side 10w40 como nos indica aquí el fabricante aquí como pueden ver nos dice el año que fue hecho pero en la parte por acá no creo que se vea bien nos dice el tipo de aceite que debemos usar el cual yo escogí este que fue el que la tienda me recomendó ya que es excelente para cuando lo tenemos con poco uso o no lo usamos todos los días en este aceite es bueno para eso y también que nos previene de proteger el motor estar usando también esto que es para agregarlo como pueden ver tiene una manga un poco flexible ya que él está un poco incómodo para poder ponerlo ya que el mofle está aquí y ahora vayamos a la parte de abajo ya en la parte de abajo como pueden ver por aquí aquí tengo el cubo el cual es de medida 19 o un dado depende del país como estén o como le digan ustedes también por la parte de aquí este es el tornillo el cual tiene un pequeño filtro aquí sacaremos el aceite es de medida 19 esto que ven por acá es la transmisión pero este tornillo que está aquí es del aceite de transmisión este no lo vamos a tocar ni este tampoco este grande que está acá de medida 19 es el que vamos a sacar esto parece que está un poco mal fabricado porque como pueden ver el aceite nos va a tocar todo esto aquí pero ya veremos cómo hacemos bueno comencemos sacando el tapón estos tapones son un poco delicados o no debemos de apretarlo mucho vamos a hacerle mucha presión vamos aquí en mi caso yo tengo esta chicharra que es larga y es un poco flexible como pueden ver no está muy apretado aflojamos aquí tenemos nuestro recipiente en la parte de abajo este que está aquí para que el aceite caiga ya una vez suelta un poco lo vamos a aflojar con la mano aquí cayó como pueden ver no hay mucho aceite el fabricante recomienda 30 onzas sobre prácticamente un cuarto o un poquito menos de lo que viene siendo la botella que les mostré ya aquí como les mostré este es el lado derecho del carro aquí está que viene siendo el tapón de del aceite donde chequeamos el nivel está bajo el moffle es un poco incómodo por eso si pueden utilizar un recipiente como este que es un poco flexible le ayudaría bastante bueno aquí vamos a utilizar el dispositivo este del cono este flexible que le enseñe ahora vamos a ponerlo donde va el tapón es un poco incómodo esperamos que nos ayude que no sea muy difícil vamos a abrir el aceite vamos a abrir el aceite y vamos a proceder a echarlo poco a poco va bajando acuérdense que son alrededor de unas 30 30 onzas el cuarrel creo que tiene 34 onzas lo que viene siendo la botella de aceite eso vamos a echársela casi completa o si veremos que le falta pues se la echamos completa ya casi terminamos una vez echado el aceite que nos recomiende el fabricante pues procederemos a chequear el nivel este como pueden ver aquí es el tapón el aceite que tendría que marcarnos hasta esta línea el aceite que tendría que marcarnos hasta esta línea procederemos a ponerlo para atrás y vamos a chequear como nos va este es el tapón el tapón también nos marca tenemos que tenerlo hasta esta línea debemos de limpiarlo para que quede seco y ahora cuando lo pongamos sabemos el nivel de aceite que no que tenemos actualmente debería de estar en la medida que exige el fabricante ya que le puse 30 onzas como dice casi la botella completa la verificaremos aquí el fabricante nos recomienda 30 onzas pero aquí este recipiente donde yo saque el aceite antiguo y aquí no se si se aprecia bien el marca la medida y nos dice que sacamos un cuarto solo voy a proceder a echarle el resto que me queda en la botella y luego encenderemos el vehículo y chequearemos el nivel aquí le estamos agregando el restante de la botella que eran unas 4 onzas subimos el tapón nuevamente lo vamos a poner aquí vamos a prenderlo y vamos a chequear el nivel de aceite una vez prendido lo apagamos con el encendido y chequeamos el nivel como pueden ver no hay ningún liqueo en la parte de abajo ya una vez encendido por unos 10 o 15 segundos lo apagamos y vamos a verificar el nivel de aceite ya que el aceite tiene que haber subido hacemos lo mismo sacamos el tapón que ya pusimos como podemos ver el nivel de aceite está en la marca recomendada por el fabricante ya eso sería todo ahora ponemos el tapón para atrás se llevó un cuarto de aceite así que ya saben esto es un motor 300cc un buggy de la marca Trailmaster XRSE Full Injection vamos a encenderlo y como pueden ver todo se ve bastante bien este sería el video del día de hoy si les gustó denle un like compartanlo y suscríbanse al canal para ver más videos como este u otros más los espero en un próximo video